En el tiempo de la bancada de republicanos, tiene la palabra Johannes Kaiser por dos minutos. Bienvenido también a este hemisilo. Gracias, señor presidente. Es es mi naturaleza de que se begrüese. Continuaría hablando en alemán, como ha sucedido en una serie de ocasiones, en actos públicos, si no fuese porque es una descortesía para todos los presentes. Es una descortesía cuando uno se comunica en un idioma que no dominan todos los presentes. Es simplemente cortar las relaciones con aquellos que están al frente. Nosotros tenemos un elemento unificador por sobre todas las etnias, por sobre todos los orígenes en Chile, y es el idioma castellano. Y yo quiero solicitar humildemente a todos los presentes y a aquellos que no lo están, que tengan la cortesía respecto del resto de nosotros, de tratarnos, de saludarnos en el idioma que comprendemos todos. Mis antepasados llegaron hace 160, 170 años. Hay más de 500.000 germanos descendientes en Chile. No exigimos trato especial. Cuando llegamos a Chile, pedimos un trato igual. Y creo que todos los chilenos nos merecemos un trato igual, un trato cortés y un trato respetuoso. Repito aquí, en su momento, el juramento de Carlos Anbanter, que dice lo siguiente. Seremos chilenos honrados y laboriosos como el que más lo fuere. Unidos a las filas de nuestros nuevos compatriotas, defenderemos nuestro país adoptivo contra toda agresión extranjera, con la decisión y la firmeza del hombre que defiende a su patria, a su familia y a sus intereses. Y defenderemos a este país también de aquellos que lo quieren subdividir en etnias enfrentadas las unas con las otras. Vielen Dank, Herr Presidente.